Nueva sangre Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán Con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor De las cumbres del rosario, de otros pueblos del volcán Bajo siempre solitario a venderles mi carbón Si mi señor, esto hay carbón, cómprelo usted De nacascol, y de chaperro y de copinol Todo señor, esto hay carbón Todo señor, esto hay carbón Nueva sangre Me cruzo por los vallados, donde gime el toro goz Y cuando llego al mercado, les pregono con mi voz Si mi señor, esto hay carbón, cómprelo usted De nacascol, y de chaperro y de copinol Todo señor, esto hay carbón Todo señor, esto hay carbón Dzin, laano y de chaperro y de cránsito Nueva sangre